Aquí este joven está que quiere los restos del escorpionazo, al cliente lo que pida. Ven, levántate, tómalo, tómale. ¡Cómo de su madre! ¡Qué feo sabe! Pero bien que te lo tomas. ¡Dale otro buche! ¡Ay, jole! ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Sí? ¿Quieres más? Ya es el último trago, ¿eh? No te vas a enchilar. Le va a hacer bien. Toca. Los ojos. Di adiós. 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 ¡Berdito! Ya no hay.